George, la semana pasada anunciaste tu postulación para competir en la coalición nacional para ser un candidato a la presidencia. ¿Qué te motivó a tomar esa decisión? Primeramente, yo lo hago basado por varias razones. Uno, es mi derecho ciudadano a elegir y ser electo. He visto que los temas y las demandas de la costa no están en el discurso de aquellos políticos o aquellos líderes y lideresas a nivel nacional. La costa no está en el discurso y la agenda de los líderes y lideresas a nivel nacional. Como miembro delegado de Yatama, hemos hecho todo lo posible dentro de los espacios en los cuales hemos estado para posicionar las demandas de la costa en la agenda nacional. Sin embargo, las voces que hemos escuchado, las voces que han estado en los medios de comunicación, no nos toman en cuenta al momento de generar sus propuestas. Dos, siento que luego de abril de 2018, el cambio vino por los más chavalos, por los más jóvenes y los candidatos y candidatas que están no son la... Prácticamente, yo soy el candidato más joven. Yo soy el candidato más joven o la persona más joven que ha mencionado que tiene el interés de aspirar a la presidencia dentro del país. Y tomando en cuenta que dentro de la coalición nacional, estamos creando un mecanismo para la elección de los candidatos a espacios públicos a través de unas primarias en las cuales la mayor cantidad de personas puede participar, he tomado y he asumido el riesgo. Tengo una formación académica, tengo una licenciatura y una maestría, tengo más de 17 años de activismo en derechos humanos y temas políticos, por lo tanto, no soy ajeno y tampoco soy nuevo en cuanto a estas temáticas. Han dicho que esta es una postulación directa para la coalición nacional. ¿Por qué directa y no desde Yátama? ¿Sos el precandidato de Yátama o es más bien una postulación independiente? Esta es una postulación independiente, es una postulación propia, no es una postulación que viene... Es una postulación que viene desde Yátama. Pero espero que también esto motive a otros liderazgos dentro del país a manifestar su interés de correr en las primarias dentro de la coalición nacional. Ahora, ¿por qué no viene a través de Yátama? Yátama tiene que hacer, como Yátama tenemos que hacer nuestra Asamblea General. Nuestra Asamblea General fue pospuesta dos veces en el año 2020. Se pospuso en marzo por el tema de la pandemia y se volvió a posponer en noviembre del 2020 por el tema del huracán Iota y huracán Eta. Tenemos que reprogramar la agenda para este primer trimestre, esperamos, del 2021. Así que tenemos que elegir la nueva Junta Directiva Nacional de Yátama. Yátama, posterior a la elección de la Junta Directiva de Yátama, tenemos que analizar, debatir y decidir cuál va a ser la postulación o el apoyo que Yátama como tal lance dentro de este espacio político. Y eso va a tomar un tiempo. Eso va a tomar tal vez tres o cuatro meses. Si tengo que sentarme a esperar para pasar por ese proceso, posiblemente el tiempo se nos viene encima. Pero he hablado, he conversado con algunas de las dirigencias, algunos de los líderes de liderazgo dentro de Yátama, quienes también me han manifestado su total apoyo para participar en estas contiendas. O sea que cuando se realicen esas asambleas que vos mencionas, es posible que también vayas como precandidato de Yátama. Exactamente, exactamente. Cuando se haga la asamblea, voy a hacer la solicitud para ver si consigo el apoyo, que espero que sí, desde Yátama como tal. Y no solo desde Yátama, no solo desde Yátama, sino desde toda la costa, ambas regiones, región Costa Caribe Norte, región Costa Caribe Sur. Así que la idea no solamente es ser candidato de Yátama, sino ser un candidato sólido que viene desde la costa a retar al sistema tradicional que está impuesto dentro del país. ¿Cuáles son las reglas de la coalición nacional para una elección interna? ¿Quiénes son los electores? Porque actualmente se está trabajando en ese mecanismo. Se está trabajando en ese mecanismo con todas las organizaciones que son miembros de la coalición nacional y también con algunos asesores externos para que el mecanismo sea lo más participativo posible, para que sea lo más democrático posible, en la cual puedan haber participaciones de aquellas personas que son miembros de la coalición nacional y ver la posibilidad de que personas que no están en la coalición nacional, que el ciudadano de a pie pueda participar en esto. Pero todavía estamos tratando de terminar el mecanismo para hacerlo público y esperamos que en los siguientes meses ya ese mecanismo se pueda hacer público y esté definido. En este momento el país vive bajo un estado policial. ¿Se puede ir a elecciones y libertades? Mira, creo que ir a unas elecciones bajo estas condiciones va a ser muy difícil para cualquier persona que ostente a quitar o votar la dictadura. No va a ser fácil. Si esto fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. No va a ser fácil para nadie, ni para el candidato, ni la candidata, ni para la coalición. Porque el control que tiene el dictador sobre el sistema electoral es tremendo. Así que si me preguntas si hay condiciones para unas elecciones, no. Pero no nos podemos sentar y esperar hasta que lleguen las condiciones para organizarnos y para tener una estrategia. Y ahí decir ahora sí podemos avanzar. No. Desde los últimos tres años no hay condición para nadie en el país. Y nos hemos venido organizando, creando estrategias para que cuando llegue el momento, poder sacar y quitar al dictador. Pero no podemos simplemente sentarnos a esperar hasta que hagan las condiciones a lo interno del país. A lo interno del país, todas aquellas personas que quieren retomar la democracia y el marco institucional y constitucional del país, tenemos que buscar mecanismos a lo interno para presionar al régimen para que existan las condiciones para unas elecciones. Precisamente sobre el tema de las condiciones, en Nicaragua todavía no ha habido unas reformas a la ley electoral que garanticen unos comicios libres y transparentes. ¿Estarías dispuesto a participar en unos comicios con las actuales reglas? Mira, la decisión de participar en las elecciones no va a ser mía. No va a ser mía solo como individuo, porque yo no me voy a lanzar a lo loco a unas elecciones bajo estas condiciones. Si se decide participar o si no se decide participar, vamos a hacerlo a través de una decisión colegiada, consensuada, debatida y unificada desde la coalición nacional. La coalición nacional es la que tiene la facultad en este momento, es la que va a decidir cómo va a participar o si va a participar. Pero al momento que la coalición decide si va a participar y bajo qué condiciones participar, tenemos que tener un candidato, tenemos que tener una candidata, tenemos que tener una base y tenemos que tener una estructura para cuando llegue el momento de tomar la decisión final de qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. En la palestra han surgido también algunos otros nombres que aspiran a la presidencia. Concretamente, ¿cuál es tu propuesta y qué crees que te diferencia de esas postulaciones? Desde la coalición estamos trabajando en un plan de nación, en un plan de nación que contempla diferentes ejes temáticos, economía, salud, educación, regiones autónomas, social y política de todo un tema. Ese plan de nación va a ser la propuesta de gobierno de cualquier candidato o candidata que asume el liderazgo de la candidatura aspirante a presidente del país. Por lo tanto, mi programa de gobierno va a ser basado en la en el plan de nación elaborada en conjunto con la coalición nacional. Así que yo no voy a ir a inventar nada a lo loco, voy a tener un equipo sólido, vamos a tener un equipo sólido que ya tiene un plan de gobierno. ¿Qué es lo que me diferencia de los otros candidatos? Muy bien, vamos a ver si podemos detallar esto. Uno, no cumplo con el estereotipo o el rol tradicional de candidaturas aspirantes a presidencias que hemos visto durante los últimos 40 años en el país. Venimos a quebrar ese estereotipo que tiene de cómo tiene que ser un candidato o candidata. Soy afrodescendiente, soy desde la costa atlántica, no soy, no, no, no soy uno de los niños o niñas mimado del gran capital, de los poderosos, de las poderosas, de los de siempre o de la clase política. Quiero representar el rostro o el sentir de abril que vino a retar el sistema y que vino a retar lo tradicional y lo que ya existía en el país. Por lo tanto, yo no le debo, yo no le debo a la empresa privada, no le debo a los partidos políticos, no tengo, no le debo a las iglesias. No estoy comprometido con estos sectores, sino el compromiso va a ir con la ciudadanía y con el marco legal y constitucional del país. Sin embargo, yo estoy claro que estos sectores que yo mencioné anteriormente son actores políticos claves y económicos claves dentro del país, que su decisión y el apoyo de ellos tiene una gran trascendencia dentro del país. Pero yo no busco cómo congraciarme con ellos. Tras la conformación de una alianza política entre la Alianza Cívica y el partido CxL, algunos actores temen que exista una división entre este bloque y la coalición nacional. ¿Vos considerás que es así? ¿Está fragmentada la oposición o se puede unir? Mira, lo que se ve a simple vista sería lógico yo contestar algo diferente. Sí, hay una diferencia entre el sector que representa la empresa privada, entre el sector que representa la privada, la empresa privada del partido político que quiere representar a la empresa privada, y el otro sector que es la coalición nacional que representa una gran diversidad de la población. Hay una diferencia entre ellos. Y la diferencia es básica, la diferencia es sencilla. Desde la alianza y el CxL quieren que la oposición gire alrededor de ellos. Quieren que cuando ellos dicen brincan, que uno simplemente brinque. Cuando dicen corre, que uno simplemente corre. En la coalición decimos, no, 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 suavecito, espérate, eso no funciona así. Si vamos a brincar, queremos saber por qué, cómo, cuándo, dónde y qué tan alto vamos a ir a brincar. Si vamos a correr, queremos saber cómo, cuándo, por qué, dónde, qué tan rápido vamos a correr. Y esa es la diferencia en la coalición nacional. Ahora, la alianza cívica, cuando se fundó, presentaba una variedad de actores y una variedad de actores de la ciudadanía. Ahora la pregunta, mira, yo voy a hacer una pregunta que va a incomodar a mucha de esta gente, pero ¿qué ofrece? ¿Qué ofrece la alianza cívica como organización, además de la empresa privada? El movimiento campesino que estaba en la alianza cívica ya no está. Dona Sandra Ramos, que en su momento representaba al sindicato opositor más fuerte que hay en el país, representaba a las mujeres, tampoco está dentro de la alianza. El señor Thomas Tunerman, que le daba credibilidad y prestigio a la alianza, tampoco está. El doctor Ernesto Medina, que representaba de alguna manera la parte académica del país, y un señor muy, 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 muy sensato, muy sereno, tampoco está. Y podemos ir, seguir mencionando todas esas personas que en su momento estaban, que ya no están. Ya no están. Entonces, esa diversidad que antes presentaba la alianza en el diálogo del 2018, ya no está. Está la empresa privada, está el sector médico, y están algunos chavalos y chavalas universitarios que estuvieron liderando algunas protestas. Y ahí paro de contar. Y ahí paro de contar. Así que esta gente tiene que sentarse, tiene que sentarse y de alguna manera ubicarse. Y también creo que todos los que somos opositores al régimen en el país tenemos que entender que esto no lo podemos hacer solos. Ni ellos solos, ni nosotros solos. Y el consenso no significa unanimidad. Podemos no gustarnos, podemos no aguantarnos, podemos no querernos, ni siquiera podemos no ver, que querer no vernos. Pero tenemos que buscar una manera de trabajar juntos para quitar y votar a este régimen. Y yo, desde la coalición, yo aspiro a esto. Yo aspiro a que tanto la alianza cívica, que tanto C por L, y que todas las organizaciones que están en la coalición nacional, estemos en un solo bloque opositor en contra del régimen. George, ya has mencionado que las demandas de las costas caribes nunca han sido escuchadas por la clase política de Nicaragua. ¿Cuáles serían, por así decirlo, algunas de las demandas prioritarias? ¿Y cómo las llevarías también en tu precandidatura? Mira, las demandas que voy a plantear ahorita no es algo diferente a lo que muchos liderazgos en la costa han hablado y han mencionado. Sañamiento, avance de la frontera agrícola y ganadera, demarcación territorial, descentralización económica, descentralización educativa, descentralización. Es lo que pedimos. Simplemente pedimos que nos dejen vivir en paz y que los partidos políticos nacionales dejen de inmiscuirse en la vida política social cotidiana de los quehaceres autonómicos. Yo no pido nada más de lo que dice la Constitución. Pero otro tema que voy a tomar un poco más de tiempo para fundamentar es la sentencia de CID. La sentencia de la CID del año 2005 que ganó Yatama ante el Estado de Nicaragua que obliga y mandata al Estado a hacer una reforma a la ley electoral porque la ley electoral viola el derecho consuetudinario de las formas de elección tradicional de pueblos indígenas y afrodescendientes. Y es un marco jurídico de peso internacional que nosotros se lo hemos planteado a la oposición durante meses que deberían de tomar la sentencia de la CID para presionar y obligar al régimen a la reforma electoral. Vamos a hablar un poco sobre los tragos que hizo los huracanes de Toyota en la costa caribe. Entre octubre y noviembre fue azotada por dos huracanes como lo son Eta y Yota y ciudades costeras quedaron destruidas y se temió incluso una escasez de alimentos y una crisis alimentaria. ¿Qué ha pasado desde entonces y en qué condiciones se encuentran estas comunidades? No ha cambiado mucho. La crisis alimentaria todavía está. La crisis alimentaria y las necesidades de vivienda, alimentación, ropa, salud todavía está presente porque la ayuda desde el régimen no ha llegado y la que ha llegado ha sido selectiva, ha sido selectiva. Pero aunque los que hayan recibido de manera selectiva no satisface sus necesidades a mediano y largo plazo, sino que lo satisface a lo inmediato. Algunas libras de arroz, algunas libras de frijoles que te lo puedes cocinar tres, cuatro, cinco días y después que todavía está la crisis humanitaria, especialmente en la región autónoma norte. Y ya que lo mencionaste, también es otro llamado a la cooperación internacional y a aquellas personas que pueden seguir haciendo la gestión para ayudarnos a conseguir alimentos, medicina, un sinnúmero de cosas que se necesitan para la población afectada por este huracán. Estos huracanes. ¿Cómo calificarías la gestión gubernamental ante este desastre natural? Con decirte que pudimos comprar 50 tanques de guerra rusas, 50, 50 tanques de guerra que están ahí sentadas y no tenemos una ambulancia acuática. No tenemos una ambulancia acuática, no tenemos un helicóptero de MS, helicóptero grande, esos grandes, bonitos que vemos en las películas que entra, saca y mete gente. No tenemos nada de eso. No tenemos un helicóptero de emergencia y no le podemos poner hélices a los tanques de guerra para que vayan a sacar a la gente. Así que así te contesto a esa pregunta. El Estado no ha invertido en esta zona o en recursos para emergencia para poder mitigar los desastres naturales en esta zona. Y también una de las razones por las cuales estos huracanes, además de ser categoría 4 y 5, miren, tenemos que estar claros que un huracán de categoría 4 y categoría 5 en cualquier parte del mundo va a dejar cero desastres, va a dejar destrucción en su paso porque uno de los huracanes lo que vino fue que abrió paso para que entrara el otro. Pero sin embargo, el punto que quería llegar con esto de huracán categoría 4 y 5 era que el despale patrocinado por el Estado y sus operarios políticos en ambas regiones autónomas y el avance de la frontera ganadera, el avance de la frontera agrícola hizo que el cerco natural que puede repegar los huracanes que son los árboles desapareciera. Desapareciera culpa de la política del Estado para permitir el despale, para permitir el avance de la frontera ganadera y agrícola.